Año 1814, Napoleón Bonaparte parte hacia el exilio de la isla de Elba al oeste de Italia. 1935, se inaugura el primer metro de Moscú, Rusia. 1995, un terremoto en Neftegorx, isla rusa de Sahalín, causa cerca de 2.000 muertos. Año 1999, la ONU declara el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Año 2000, una batalla campal entre presos de la cárcel modelo de Bogotá y paramilitares colombianos recluidos en el mismo centro concluye con 25 muertos y 16 heridos. 2001, Dennis Tito, multimillonario estadounidense de 60 años, se convierte en el primer turista del espacio después de pagar 3.700 millones de pesetas por su viaje a la Estación Espacial Internacional. Año 2003, en Estados Unidos la empresa Apple abre la tienda de música iTunes Store. 2003, en Estados Unidos se lanza el observatorio espacial Galaxy Evolution Explorer. 2004, en Bogotá, una recicladora de asfalto cae sobre un bus escolar, mueren 21 niños y 2 adultos. 2006, Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre Clawsat. Año 2011, la poeta cubana Fina García Marrus es galardonada como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.